En primer lugar, que debe acudir donde un abogado y notario. Para la abogada y notaria Guadalupe Méndez, en el momento en el que una persona desea adquirir una vivienda, es adecuado que se asesore donde un licenciado en ciencias jurídicas sobre cómo poder hacer este procedimiento. Porque es necesario que el que va a comprar verifique en el sistema del registro de la propiedad raíz e hipoteca del Salvador para saber la situación jurídica de ese inmueble, si tiene gravamen de hipoteca, si está embargado por algún proceso judicial, si tiene el gravamen de vínculo de bien de familia, si tiene también el gravamen del uso de la vivienda familiar, si es un inmueble en qué momento se adquirió, porque si son cónyuges. Y después de la entrada en vigencia del código de familia en 1994, si es el cónyuge que va a vender, bueno, el otro cónyuge tiene que dar el consentimiento para la venta. Entonces, todas esas situaciones debe, debe tenerlas en claro el comprador y el vendedor. Por lo tanto, es necesario tener la asesoría correcta y completa para ese tipo de actos. Durante la realización de dicho proceso, los interesados en adquirir una vivienda pueden correr diferentes riesgos. Al comprar un inmueble y no se hace el respectivo estudio, el riesgo es, primero, que ese inmueble no esté inscrito en el registro. Segundo, que ese inmueble no puede estar inscrito a nombre de la persona que lo está vendiendo. Que eso sería, pues, lo más gravoso. Y le sigue los gravamenes del vínculo de bien de familia y los gravamenes para el grupo familiar que ha establecido si es un inmueble del ISTA, del Instituto de Transformación Agraria del Salvador. En el caso de su persona, la licenciada Méndez cuenta con su oficina en un local ubicado sobre la tercera calle Poniente del barrio San Carlos de la Unión y, según su opinión, ella realiza una inspección completa de estos inmuebles. Nosotros hacemos el estudio jurídico en el CNR, hacemos la verificación incluso del tracto sucesivo del inmueble, verificamos en primer momento que el inmueble esté realmente inscrito en el CNR y esté a favor de la persona que lo está vendiendo y si no está a favor de la persona que lo está vendiendo, pues, esta persona que está fungiendo como vendedor debe estar autorizado legítimamente por el dueño, o sea, a través de un poder. Y que el inmueble esté libre, pues, de todos estos gravamenes que les mencioné. Asimismo, de acuerdo a la abogada Méndez, si una propiedad está hipotecada, existen varias maneras para poder venderla. Hay formas, por ejemplo, la deuda es de 40 mil dólares y el inmueble vale 80 mil dólares y está embargado por 40 mil dólares, por supuesto que puede comprarlo porque el valor, ¿verdad?, en el que se lo están vendiendo supera la deuda por el cual tiene la restricción del título traslaticio de dominio. Hay formas, se puede hacer una promesa de venta mientras se paga la deuda, se cancela el embargo, se cancela la hipoteca y luego se hace la formal tradición del dominio y ahí es donde se entrega el resto del dinero según lo haya estipulado en la promesa de venta. Si usted desea adquirir una vivienda, en todo momento sería adecuado que busque la asesoría de un experto en ciencias jurídicas para que pueda realizar una compra satisfactoria y si lo considera conveniente, puede contactar a la licenciada Méndez al número telefónico 7525-5237. Informo para Noti9, Samuel Robles.